¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Oh! ¡Miren quiénes están aquí! ¿Quiénes están? ¿Se acuerdan? ¡Cuáles son! ¡Sí! Lidl y Pimor los saludan desde el jardín. ¡Miren cómo están de grandes! Y como ya viene el día de celebrar la Pascua, ¡Hoy les traje un cuento! ¿Y de qué? ¡Sí! ¡Del conejo! Mira, es un divertido cuento que se llama Yo no soy un conejo. ¿Cómo será? ¿Tú eres un conejo? Este cuento, a ver por qué dice que no es un conejo. Ven, acérdame. El cuento, Yo no soy un conejo, es de Pepe Márquez y Natalia Colón. Yo no soy un conejo. Estoy seguro de que soy un zombi alienígena mutante. Como todos saben, los conejos comen muchas zanahorias. Yo también, pero... A los zombis alienígenas mutantes nos enloquecen los pasteles de chocolate. ¡Mmm! ¡Qué rico! Los conejos saltan, bailan y corren todo el día. De aquí para allá y de allá para acá. Yo también, pero... ¡Mmm! Los zombis alienígenas mutantes debemos leer mucho para no derretirnos lentamente hasta convertirnos en yogur. Los conejos tienen dos orejas largas. Eso todo el mundo lo sabe. Pero lo que no se sabe es que mis orejas son dos tentáculos poderosos en busca de una víctima. Los conejos viven en madrigueras o en tiendas de mascotas. En cambio, los zombis alienígenas mutantes vivimos en bellos departamentos. En el deallado hay una vecina que parece una coneja. Pero estoy seguro de que es otra zombi alienígena mutante. Aunque a ella le gustan con locura las zanahorias. Sé que estás esperando el momento para atacar. Aunque todo el día estés saltando, bailando y corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Debo tener cuidado con sus tentáculos, por más que parezcan dos lanas y hermosas orejas. Tengo que estar siempre alerta frente al enemigo. ¡Hola guapo! ¡Hola! ¡Uy! La vecina me saludó. ¡Qué emoción! ¡Yujú! ¡Qué bueno ser conejo! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Uy, qué lindo!